Música Hoy me encuentro aquí en el barrio del capital En mi casa natal, mi casa materna Nací en ese cuarto y en ese cuarto toqué por primera vez una canción que es esta que se llama La Bogotana Era una magistral interpretación de los playoneros del Cesar Con ese gran coreonista Ovidio Granados Y de verdad tenía un paso que me gustaba mucho en el medio Una interpretación maravillosa Y yo quería ser el mejor coreonista de aquí del barrio del capital Y había muchos coreonistas buenos Estaban Mirianito, Zuleta, mi hermano Norberto, Egidio Cuadrado, mi tío, Pedro Romero, Rafa, mi hermano, Hugues y muchísimos más Y yo anhelaba ser un coreonista famoso Y me propuse hacerme un gran coreonista Y gracias a Dios ahora me conocen en muchos países Y desde aquí de mi casa natal les envío un abrazo Y unas grandes bendiciones de Dios en esta Semana Santa El barrio del capital De San Luis, la parte de arriba Es un jardín que reanima al más humilde mortal ¡Suscríbete al canal!